El recuerdo y más Muchacha no voyenza que la hina te hace daño En la hina es un falo que para todos los años Muchacha no voyenza que la hina te hace daño Muchachos no se imaginan que la gina da un dolor Y si ya sigue comiendo en tu alma del corazón Muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay! Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Ay muchachos no se imaginan que la gina te hace daño Gracias por ver el video.